Tenía entre medicina u odontología las dos, pero más siempre me incliné por odontología, una carrera más corta, más yo tenía ya, había salido del servicio militar con más razón, quería ya independizarme en breve tiempo, viste que uno depende de los padres fundamentalmente en el estudio, así que... ¿Entonces lo veía como una salida laboral tal vez o no? Claro, siempre lo he visto como mi salida laboral para emprender cualquier otro tipo de actividad. Porque si no tenés medio para salir de una profesión, tenés que obtener primeramente los medios para ejecutar, ya sea en el campo, que es mi otra profesión, por ejemplo, mi otra actividad, aparte de la odontología, que ya estoy más de... ya estoy 36 años acá, dependiendo del hospital. Empecé en zona desfavorable, como Salta Forestal, que estuve como 20 años, estuve por Ollero, y bueno, ahora estoy ya acá en la base, por fin. Mis padres nos mandaban a estudiar, pude estudiar en colectivo todos los días, no había asfalto, era un poco complicado el tema, pero veníamos al mediodía, a las 12 del día, y volvíamos a las 8 de la noche, volvíamos a Gaona. Entonces estudiábamos el secundario acá, no había colegio y secundario en Gaona en aquel tiempo, era un poco sacrificado, o sea, diríamos bastante sacrificado, y veníamos un grupo de chicos de allá, unos con diferentes rangos en cuanto a estudios, un poco avanzado, el otro menos, pero bastante, o sea, se movía así, hicimos el secundario, y luego de perder... yo perdí dos años con el servicio militar, ya venía preparado para seguir en la facultad, y así fue que continué, la facultad la hice en 5 años, la carrera. Yo estuve un año, y después ya le tocaba a mis hermanas ir a estudiar, a mis dos hermanas, que son docentes, y también estudiaron en la universidad, así que compartíamos ahí el mismo departamento, y bueno, ya no estaba tan solo, ¿no? Claro, claro. Y frecuentemente, una vez al mes, mientras se podía, veníamos al pueblo. Era un poquito más difícil el tema en aquel tiempo de los viajes, hoy en día está mucho más rápido en transporte, en todo momento, ¿no? Pero, y bueno, si uno quería estudiar, tenía que sacrificarse y separarse de los padres, cortar ese cordón, que muchos no lo quieren cortar. En esos 5 años, yo en tercer año, empecé a tener amistad con mi actual señora, nos conocimos allí, en cuarto año nos pusimos de novio, y terminamos la carrera juntos, lo hicimos en 5 años, que es lo que manda el reglamento, así que, y quizá ambos teníamos necesidad de pronto recibirnos para ser independientes, ¿no? Y poder empezar a trabajar. Este, acá tenía alternativas de venir a Gaona, pero Gaona un poco que, viste, que estaba ocupada en aquel momento por un odontólogo, y como que no hay profeta en su propia tierra también, lo dijo Jesús. Entonces, yo dije, bueno, me enteré que Salta Forestal estaba vacante en aquel tiempo, y ya un odontólogo se iba a España, y ahí, a los dos meses conseguí el trabajo, gracias. ¿Qué dijo ella al principio? ¿Le gustó la idea de venirse para acá o no? Y no, no, yo creo que muchas tucumanas o colegas que vinieron de otro lugar con sus esposos, por ahí les costó un poco adaptarse, porque la ciudad es totalmente distinta, pero hasta que después van creciendo y ya van desarrollándose en este ámbito donde rápido nos conocemos, hacemos amistades con la gente, de pronto nos conocemos todos, y empezó a querer, y hoy en día ella sale una semana a algún lugar y ya extraña su casa, extraña a Joaquín González, y bueno, actualmente trabajamos, ella ya se está jubilando en el hospital, porque cumplió la edad, y trabaja en la parte privada, por supuesto, y trabajamos ambos. Doctor, 36 años, ¿ya le falta poco para la etapa jubilatoria? ¿Todavía no lo está pensando? Y ya dos años y algo me faltan, sí, dos años y algo me faltan para cumplir la edad a los 65.